Samos muy tontos Me voy a elegir a Hager Hager puto ¿Hager? No quiero este Hager, quiero a su hermano ¡Más carga! Me cago en la puta las mira Macho, pa abrir una mira Tarda 9 años Muerto Tenemos class Asegure la sala, debemos proteger el contenedor biologico Preparando pack de protección Bueno Vamos a para Antitonto A ver, ¿Roto algún dron? Negativo Pared reforzada Si vas a todos los dos juguetes Que alguien se cargue eso 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 Que eso El coño Eso es que eso De noche Odio cuando se de noche Yo si que te odio Lo sabía Hostia, que triste No, 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 que me maten, que me... Venga ya, tio La ultima bala Con sus muertos Te juro que cuando me hacen Le pasa esas cosas Se me quitan todas las ganas de jugar Cabrón, asistencia No, no, no Ostia, tio Le metio de todo Derecha, derecha, op, derecha Ahi, reventao Uuh, up, esta la jugo Me acabo de romper la cámara Izquierda Está ahí eh, apuntarlo Que tal buen enemigo ¿Sí? Sí Ahí va, no lo he visto Madre mía, el pixel Fondo negro A ver No lo he visto Hay un escondillo Nos podía haber matado al principio Pero me lo he quitado a Mario Sí, la asistencia que tengo es de Mario Sí, le ha reventado a él Ha tenido más suerte Jorge Pero bueno, no pasa nada Me gusta Danis diciendo Oh, que muero, y de repente le ha matado Y le he muerto el cochazo Pues si me ha dado la última bala ¿Por qué no te has tirado al suelo? Porque estaba corriendo Si yo lo sabía si en verdad que ibas a morir Abajo Bien Mario Estaba limpiando el ozono No, 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 no No, 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 no Me lo has jugado para que no te mataran el drone No, no, no No, 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 no No, no, no No Vayan hasta el contenedor de riesgo biológico Y asegúrenlo No, no Ahí hay alguien Te lo marco Eh, ya, ya está tocado uno No está en este Vale, sí, sí que está, está ahí Se va, se va hacia arriba, eh Por la escalera Y también está ahí Bandit Doc está aquí con la mía Aquí Joder Me van las putas armas de arriba No Sí, tío, creo que ha sido porque me puché Solo queda un atacante Sabía que es a Barfield, tío, lo siento Está tocado, le había chutado el Doc No, tío, porque yo creo que lo había fijado más bien Bueno Está detrás de la esposa Está detrás de la esposa Te viene para atrás Tómate What? Arriba Estaba arriba Estaba arriba Estaba arriba Suerte Sabía que estaba arriba No, tío, 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 tío Venga va, me pongo serio. El dron enemigo ha encontrado a ti, a por favor. ¿Cuánto ha roto? ¿Es un toro y el dron ha roto? Queda una. Ya está. Vale. Me hice un ace. Cuidado con las ventanas de ahí. Ya verás, como alguno se me aparece por ahí y es Black Bear, seguro. Hostia, he abierto lo de Windows. Uno es finca, lo he visto con la cámara. Vale. 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 Hay uno subido en torre No, eso me hay Vale, me vi Están entrando por la habitación de al lado No salgáis al pasillo, hay uno en torre Vale Rope, no te la estás jugando tú mucho, eh Sí Hay otro niño Otro niño El niño otro Oh, voy a tirar solo Buena Mario Qué cabrón, me la quita Buena Mario El otro en torre Ya no viene, ese ya no viene Gracias, eh, por el... 5 segundos y fuera Mario, Mario, ven, ven, ven Ah, que estaba ahí, que estaba ahí Yo creía que estaría por abajo Ah, no, ha subido, ha subido por la escalera, ¿no? A ver Yo que quería curar a Mario, tío Y se ha tirado el cabrón A ver Bueno, ahí es el vídeo de... Dice camper, ¿sabes? El que se había quedado atorrando ahí en el brazo Sin moverse, ¿sabes? Chutando, chutando a los demás Se puede ganar, chavales, se puede ganar Nunca he probado a la Ivana con mira del punto verde, eso El triángulico verde De verdad Deben localizar el contenedor de riesgo biológico No Te lo pone ahí Abajo no está Vale Tienen mute Están dando a nosotros ¿Eh? ¿Pero qué coño? Ah, pues nada Ah, casi subo Inserción en 10 segundos Te he probado primero Posición del contenedor biológico desconocida Tienen permiso para atacar La de arriba, ¿no? Están ahí Abro, atiro Ahora Han encontrado el contenedor de riesgo biológico Vayan a su posición ¡Coño ya! Bueno Cuidado Mario por detrás ¿Hay alguien ahí en esa habitación? Mario, ¿hay alguien en esa habitación de al lado tuyo? No lo sé No lo sé No lo sé Pero voy a cubrirte esto No hay nadie, eh Creo Es de la forma que le he tirado atrás Madre mía Se me cae para abajo Me he tirado a la puta Hay uno subido a un armario Señor ¡Cubridme! ¡Recargo! Buena ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, en cuarto de baño ¡Ha entrado! ¿Me lo he sacado? No ¡Ah, que me pone que ni le he trao! ¡Ah, que me pudo! Tengo miedo Si te sale por niño Y te va a la ventana No, no Este es por niño Te sale por la ventana Y apunta desde la otra ventana Coño, me he cagado yo Por ahí Apunta ya, apunta ya Ahí, ahí, ahí Está ahí Me calla, tío Qué facilidad es esa, tío Pero es que estamos jugando solo contra el Insupply, ¿no? Ya No me carga nadie todavía Pero qué facilidad es esa, tío De nada que ha hecho Madre mía Vamos, vamos con el Aima Ahí, el 1 contra el 1 que hemos tenido No sé como una muerte Porque llevaba a velocidad 3 Si no llegaba a velocidad 3, hubiera pillado Ya, 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 falta una ¿Cómo que velocidad 3? El bandit Se mueve muy rápido Yo quería que la había dado Pero estaba gastado, ¿sabes? Yo le he cosido el pecho ¿Reforzamos trampillas? No, 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 abajo Arriba donde está Voy a cerrar aquí, ¿vale? Entonces no reforzamos trampillas, ¿no? No, no, Danix ahí, no, Danix ahí, no Danix ¿Dónde? Marca Está la marca En el barraje Ah, todavía no lo he reforzado ahí, ¿no? Los atacantes han localizado el contenedor de riesgo biológico Cinco segundos y cortando Activando inhibidor No, no, tres dentro Los atacantes han localizado el contenedor biológico ¿Tienen para abrir? Sí, sí, tienen, tienen Lo bueno es que no han gastado todos los ma... Y casi le doy Se me ha olvidado poner las cámaras, mierda Bien Buena, yo le he dado una Yo no he visto nada de dos Vale, están al fondo Queda un enemigo Bueno Yo no sé qué hago con él Con él la mira larga, tío Venga ¿Por qué da Jorge? Que no se le ha mostrado todavía Creo que no está aquí, pero bueno Ya, ya Se oye, corre Se oye No, pero estaba, 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 ¿dónde está? No lo sé, me estaba planeando No, porque me estaba planeando Vale Lo digo Madre, esto es que ha disparado, ¿no? Ay, hijo de puta Tiene 30 segundos para atrás Tranquilo Madre mía Ah, me ha matado Eh, ir abajo, ir abajo, ir abajo Venga ya, tío Yo no me lo explico Que parece que ya sé dónde estoy Interroba Bien Estaba tocado, tío Los defensores eliminaron a los atacantes Ay Hijo de puta Son of a bitch Ahora coge arriba, ¿verdad? No creo que... No, no lo creo 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 Puto Vale, están arriba del todo Me he comido ni ni vida Si no están abajo Uy, Dani No, Mario, no, Mario Mirar a mi hermano 0-0-5 Hermanos, como siempre Yo tampoco me cargarás 10 segundos y fuera Inserción en 5 segundos Hay alguien en la escalera Smoke Cuidado Para atacar No rompáis, ¿vale? Por favor No No vayamos todos por el mismo lado Por favor Inhibidor de señal destruido Cable de electrochoque destruido Pulso EM Esta es en bar En bares En bañas Vale Se ha ido no sé a dónde, sinceramente El contenedor de riesgo biológico Ha sido localizado Se ha metido detrás del armario Ahí está Vale Ha vuelto a baño, ¿vale? Lo he visto ¿Ha vuelto? Sí, sí, sí No está en baño, ¿eh? Pues está ahí ¿Dónde? Ah, no, no, no está ahí Ahí no está Ah, bueno Puede ser que se haya metido En la esquinilla esta ¡Míralo, compañero! A ver, sí, está ahí Voy a intentar quitarle al armario, ¿vale? No, 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 no En la escalera, tío, Mario Pensaba que me estabas cubriendo, cabrón ¿Yo? En la escalera ahí está Formalpa Ahora está en la habitación ¿Qué dices? Estaba tirado en el suelo ya Bueno, está muertísimo, Dani ¡Buena! No, 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 vale Está El bandido caísimo Está abajo Creo que puedes entrar, ¿eh? Sí, a tu derecha No tiene ahí en la escalera Oye, tiene un agujero a la derecha ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Buena! Te va a ir por la izquierda O si no, te está apuntando el agujero de la derecha Te ha hecho un agujero Al fondo del todo ¡Éntrate, éntrate! Aseguren la sala y protejan el biocontenedor Se va por... Se va por ahí No, no, no Está ahí a tu derecha He dado, no, estaba ahí ¿Estaba ahí? Pero, tío, qué guarro con la escopeta, macho Ah, no, no, es la escopeta ¡Qué suerte, tío! Siempre Tío, nos han ganado dos personas Pobre Danix Suerte no Es verdad Eso soy más fuerte que otra cosa Es verdad Me encanta mi partida, tío Sí, a lo mejor Una muerte máxima 0-0-7 Madre mía el carrito, nene, que hace... Que hace John Marpa ¿Qué va? Qué mentiroso, yo mejor Es de mía Oye, dándome un segundo, que quiero ir a por el grupo a comer Vale, vale Yo mientras voy a mear Yo también, voy a hacer las cosas de nazi